Muy buenos días a todos los usuarios del Servicio de Administración de Justicia de Cazapá. El día de la fecha se procederá al sorteo de los miembros preopinantes en relación a expedientes que han ingresado para su estudio y consideración ante el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de Cazapá y Penal de Adolescente de Cazapá. Adelante, señora Tueña. El primer expediente a ser sorteado se caratula a Ursulina Gamarra Caballero sobre homicidio de loso en San Juan de Conoceno. Preopinante del mencionado expediente la doctora Teresa Isabel Doldán. Siguiente expediente, impugnación de inhibición presentada por la juez de primera instancia de la Niñez y la Adolescencia de San Juan de Conoceno, abogada Lourdes Maribel Duarte Ramírez, en contra de la juez de primera instancia de la Niñez y la Adolescencia de Cazapá, abogada Alicia Pariña, en el juicio caratulado SMC sobre asistencia alimenticia. Preopinante del mencionado expediente el doctor Luis Fernández. Con esto damos por concluida la presente diligencia. Muchas gracias a todos.